Bueno gente, pues son las 6 y 2, Rubik parece que tiene problemas con el PC así que no le vamos a esperar Bienvenidos al primer evento de Elite Craft 3 de Elite, es un evento de Elite creado por Felipe Es la fiesta del cumpleaños de Felipe, podéis aprovechar ahora y felictar el cumpleaños ¿Cuánto cumple Felipe? Felic cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz felipe Fantástico Nos hemos quitado la peor parte ya al principio para no sufrir luego así que nos quitamos lo más chungo Fantástico Y nada, Felipe nos va a llevar ahora a hacer unos pequeños juegos en su fiesta de cumpleaños Así que si les seguís todos, por favor El concepto piñata nunca lo he visto ejecutado en la vida real Y entonces lo único que se me ha ocurrido ha sido esto Que es que Bri se coge, se pone muchos tótems, le reventamos la cara con tridentes y ya está Ese es el evento Está genial Es una piñata No lo digas de forma despectiva a tu propio evento porque va a ser divertido, o sea, yo tengo ganas Y ahora, previo a eso, porque si hay gente que no ha visto a tridentes, los tridentes son bastante costros a distancia Entonces hay dos actividades previas para que podáis practicar lanzamiento a objetivo estático y a objetivo en movimiento Pero claro, habrá que tirar en orden, porque si tiramos todos a la vez no se va a saber Bueno, esto es para practicar, ¿no? Claro, esto es de practicar, aquí da un poco igual Y luego, lo bonito es que, o sea, la idea es que con lo de piñata se muera varias veces porque va a llevar 10 tótems a este pavo Nos podemos poner en esta vida Y el que lo mate al final del todo, el que se lleve la kill, es el que se lleva lo que lleva de premio gris y ya está Es el que ha roto la piñata ¡Un tiente, NGT! Le dio… ¡Eh! ¡Me muero! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Me está disparando! ¡No me he sido! ¡No me he sido! Pero si alguien tiene… ¡Gobo ha ganado! ¡Bueno, tío! La verdad es que ha estado bastante difícil Pues nada, eso sería el evento, chicos ¡No! ¡Eh! ¡Está haciendo trampa! ¡La habían dado y no se ha caído! ¡Mírale! ¡Tienes que darle a la diana! Pero estás pegado a la pared, te has quedado encima Te has quedado encima del… ¡Ahí lo mato! Por tanto, eso… ¡Ah! ¡Ah! Hay que quedarte en el borde para que te pueda tirar Uy, el tridente aquí funciona como quiere Sí, no, no, es una putísima costra Si te apuntas en el mismo sitio, da 10 sitios diferentes cada vez Sí, es el RNG de las luchas Es que, coño, me empujáis vosotros hacia atrás si me dais O sea, no le deis… Tenéis que darle arriba Hay que darle a la diana, entonces cuando se le da la diana Abrean se cae Y ahí puede tener celebración Yo creo que nunca he visto tantos tridentes siendo recogidos en el aire Es buenísimo Desde aquí se ve bastante extraño, de verdad Se ve bastante bien desde aquí, te lo digo en serio Ay, pero he puesto una locura Lo ha desactivado, eh Pero somos incapaces de darle, somos un… Es imposible ¿Qué está pasando? ¿Pero es solo en el centro? Es solo en el centro ¡Ah! Buena Al fin Al fin Te va a copiar el carro Lo hace por todo recorrido Parece una escena cómica de 50 de los cincuenta ¿Dónde está? Ahora te recoge, ahora te recoge Ahora te recoge Espérate, muévete Salí, dale, un cachito Estoy haciendo muy claro esto Y ahora si está perdido de esto Asom a esa cabecita que ya quiero peinar Dios… La que se va a caer O sea, a la que asome Eh ¡Oh! Intentando tomar el Minecraft Ay, 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 ay Hostia Qué guapo Es más difícil de lo que parece Sí, sí Que sí, que esto es jodido Fuera bromas Lo he dado con esto Uy ¡Hola! ¡Vamooos! ¡Buena! Se ha dado un decómono ¿Quién sería? Easy Easy Es como muy cómico, en verdad No Pero no Te pegaban parado Madre mía Sean Estaba fuera de Minecraft y todo Seguro que yo no le quité el Minecraft No, pero matase después No se va Es como que no Ventaja deportiva La recta es lo más fácil Y aún así no es fácil darle, eh Ya No está, yo creo ¡Coño! ¡No! ¡No salgas nada! Jajaja 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 No digas cuántos totems llevas, Bri Para que no podamos predecir cuánto te queda de vida, ¿vale? Ya también, tira las zanahorias Bueno, curate Furi y tira las zanahorias Y no digo Tristar que contaría los totems Sería Shadowne Por eso mismo estamos evitando que Shadowne lo piense Para que los demás podamos disfrutar del evento Venga, da una cuenta atrás, Fripper A la de tres A mí, Carlos, hace cada vez que se le cae el stream Una, sí, cero totems Dos Dos Y tres Ha habido disparos malos antes, eh Jajaja 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 Miradlo como quiere ganar ya, tío Jajaja Jajaja Vamos a tardar en matarlo, eh Sí, sí, sí Hay que tardar un cristo Y hay que matarle unas cuantas veces Va a ser tardar un puto cristo, hombre Jajaja 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 Pero me tarda media hora en volver el tridente Jajaja Tranquilo, que los phantos nos van a ayudar en un rato Acércate, valiente Jajaja 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 No, como la quiebra, miren eso Amigo, qué manera de esquivar tenedores, un capo ¡Ores! A ver No Ojo Esto es como la mata ¡A tu casa abri! ¡Uh, va uno! Jajaja Jajaja ¿Ha petao? ¿Ha petao? Jajaja 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 A los niños no le dan Pero bueno Uh Uh, toma ¿Van dos? Hay que quitarle las rodillas, pa que venga el caminar Tres, tres van tres Van tres ¿No era que nos contabas a Donne? Yo no conto, yo no conto Jajaja 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 Solo miro los que tienen la mano Así es más fácil Te juro que no le pude pegar ni un tenedor todavía Jajaja Los míos rebotan, por el A creo De hecho, estos son los diáconos Jajaja ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo le están poniendo ya? ¡No! ¡No! Mi Felipe es mirando con su... ¡Tengo hambre! ¡No puedes correr, eh! ¡Estás jodido! ¡No! Y ahora sí esquiva, tío, pero bueno... Es un horror disparar con esto, eh. ¡La última! ¡Ah, no! Tiene totem, tiene totem. Da mucho puto alto con los siguientes. Bueno, si no lo marchamos con los tenedores, se va a morir de hambre. Está sin, está sin. ¡Oh, madre! ¿Qué te hizo? ¡Se queda en casa el regalo, puta madre! ¡No! ¡No! ¡Esto está mañado! ¡Esto está mañado! ¡Esto está mañado, eh! Espero que haya disfrutado el evento. El único que ha dado. Creo que ha sido el único que ha dado, no es una broma. En serio. Lo peor es que esos clientes que le ha tocado a Alex los ha sacado de la tienda de Felipez que van a volver a la tienda de Felipez. No, no son míos, eh. Son míos, son míos. De hecho, la cabeza de creeper que hay la voy a usar para hacer cohetes que se venderán también. O sea, todo va a volver a… Como le gusta el dinero. No hay ofertas en la tienda. Perdón. Tengo algo para ti. Espero no ser el único que haya traído regalo de cumpleaños a la fiesta de cumpleaños. ¡No, se muere, se muere! ¡No! ¡Hace mucha ilusión! ¡No! ¡Hola! Segunda piñata. La cabeza de dragón. ¿Por qué lleva una cabeza de dragón? Es banda, no pregunte. Es la piscina de las… Es mi cabeza de dragón, la llevo para las emergencias. Bueno, Felipez, tengo esto para ti. Espero que te guste, lo he hecho con mucho cariño, eh. ¿A quién le recoge las cosas? Una foto de tus genitales. Qué guapo, Ricardo. No, es que guapo. Esa piñata si te añade a Dune. Hay cosas guapas aquí. ¿Me ha dicho qué? Tremendo regalo de Sadown. ¡Hola! ¿Hacia el lado del nether? Le he recuperado la cabeza de Kripper. Hacia el lado de –13 y de Alex y esta gente. Sí, hacia la de nuestra base. Muchas gracias, Sadowne, coño. Me ocuparé la cabeza. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, esto está hecho. Ya lo acepto mucho por… Toa, Felipe, agate mi regalo. ¡Ojo! No estás. Amelka. Toa. Se yingote de Netherite, todo pavo. Madre mía. Cuidado, cuidado que estamos hablando. La IFAP ahí… Cuidado, eh. Cuidado que estamos hablando aquí ya. La Argentina le sabe. Con eso de contras, medio stock del server, Felipe. Hasta aquí el evento de Elite de Felipe Giro completo. Espero que os haya gustado… Es el primer evento de Elite de esta season, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que os haya gustado el primer evento de Elite del servidor. Y nada, sois libres. Muchas gracias por veniros. Ha sido… Mi opinión es que ha sido súper divertido lo de la piñata. O sea… Es una dondería, pero me ha parecido genial. Sí, sí. Estuvo bien matar, eh. Bueno, pues venga. Todo el mundo es libre ya, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo por participar. Ha sido un placer. Podéis pasaros por la tienda de tintes ahora de camino a casa. La ludopatía también está bien, eh. Si quieren, ahí mi tienda. Confío, está muy bien. El aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela. Somos tú y yo. Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela. Somos tú y yo.